Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto que para nosotros, la familia, es muy significativo. En primer lugar, queremos agradecer al señor Intendente Municipal por esta designación, a esta plazoleta del acceso a nuestro pueblo natal. Agradecer también al presidente del consejo y a los concejales del 2014, que fueron los que aprobaron la ordenanza, imponiendo el nombre de nuestro abuelo italiano a esta plazoleta de acceso. Así que estamos tremendamente agradecidos porque estamos recuperando no solo una historia de familia, sino una historia de Victorica, ¿no es cierto? Una historia del pueblo. Y miren ustedes cómo son las coincidencias de la historia, ¿no? Fíjense que se hace hoy esta habilitación de la terminal ahí en la vieja estación. Y nuestro abuelo llegó justamente a esa estación. Él llegó a la Argentina en noviembre de 1908 y vino con una cuadrilla que había contratado a un italiano en Buenos Aires para hacerle al ferrocarril las instalaciones de las viviendas y de las estaciones. Él vino en esa cuadrilla, en esa cuadrilla que dirigía un italiano, había contratado también a otro italiano de acá, que vamos a recordar, a don Carmelo La Mónica. Así que ellos llegan acá y van hasta Telén haciendo toda la línea. Y después, él se queda acá en Vitorica, se queda y comienza a desarrollar, en migraciones, él cuando declara al ingreso al país dice agricultor, ¿no? Como que él, su oficio era agricultor. Pero no sé si a lo mejor en la traducción está bien eso, porque el constructor es muratore, ¿no? Muratore. Pero él acá toma la cuchara y el tarro y se dedica a la albañilería. Se dedica a la albañilería. ¿Por qué? Porque Vitorica estaba todo por hacerse. 1908, yo voy a leer acá lo que dice un italiano, que ya estaba cuando él llega, nuestro abuelo acá. Dice, la diligencia había vuelto a la zona arenosa y avanzaba penosamente, levantando nubes de arena finísima que el viento esparcía por todas partes. Faltaba aún un buen trecho antes de llegar al pueblo y los caballos, estimulados por el látigo, intentaban un último esfuerzo para salvar los médanos que circundan a la población. La arena y su aliado, el viento, presiden la vida del hombre en esas regiones. Comenzamos a ver algunos grupos de álamos, algunos ranchos de los cuales salían perros y chiquillos semidesnudos. Eran las chacras del pueblo con sus alambrados precarios y tranqueras primitivas de ramas gruesas de caldenes. Poco a poco subimos los últimos médanos y de improviso nos encontramos a la vista del deseado pueblo metido en una hondonada como una perla dentro de su concha. Después de tanto trecho desolado, la vista de ese grupo de casas blancas y bajas, de la iglesia sin campanario, de la plaza con una pirámide rodeada de arbolillos siempre verdes, me pareció llegar a una oasis. La diligencia paró frente a un vasto local bien construido en una esquina lindera con la plaza y en ella descendimos todos con nuestro equipaje y afanes. La señora para dirigirse a la posada más cercana y don Joaquín y yo para dirigirnos por la entrada principal al local del comercio, en cuya puerta se agolpaban varias personas para saludar al dueño de casa con grandes manifestaciones de júbilo. La primera impresión que recibí de ese local, que era amplio y aseado, fue grata. Los compañeros de tarea me resultaron muy cordiales y cultos, muy serios y circunspectos. Mis tareas estaban limitadas con el escritorio como ayudante del gerente y jefe del mismo, pero era aceptada mi cooperación en el despacho en momentos libres. El edificio carecía de comodidad para el reposo de los empleados, quienes debían por las noches tender sus colchones sobre el mostrador para dormir. En otros negocios lo había hecho en el depósito contiguo entre bolsas de azúcar y barricas de hierba, pero aquí estaban acostumbrados a descansar sobre las duras maderas y tuve que resignarme a ello. Esto lo escribe en las memorias el italiano Ludovico Brudaglio, que se casó con una hija de una familia paisana de este pueblo de apellido Maidana, que no sé si quedan algunos descendientes. Este italiano venía a trabajar en el escritorio de Llorenz, ese era el mayor comercio que estaba frente a la plaza, en esa época. Él está escribiendo, esto es de 1906 cuando él escribe esto. Mi abuelo llega dos años después, no ha cambiado mucho el pueblo, entonces piensen ustedes en eso. Cuando el abuelo llega, él tiene que elegir a dónde se va a hospedar, a dónde va a comer, porque él no conocía. Bueno, la sociedad italiana ya estaba, se había inaugurado ya el edificio de la sociedad italiana en 1904 y la comisión estaba en pleno funcionamiento, así que recibían a los italianos que llegaban acá a la estación. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde va a ir don Luis? ¿Y a dónde lo llevan los italianos? A la fonda de otro italiano, ¿eh? Como para darle trabajo a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, lo llevan a la casa de don Francesco Gesualdi, a los abuelos de Albertito Gesualdi, que tenían casa de comida y hospedaje también para la gente. Allá en donde aún vive Albertito Gesualdi. Ahí fue el Tano Cezanelli con su valijita, su ropita que traía desde su Italia. Y traía también una mandolina. Ese instrumento, ¿no es cierto? Que casi todos los italianos que les gustaba la música, era el símil, digamos, de la guitarra criolla para los criollos nuestros, ¿no? La mandolina. Después que se hospeda, empieza a buscar trabajo. Y bueno, ¿quiénes son los que le van a dar trabajo? ¿Quiénes son? Se lo van presentando. Los de la comisión de la sociedad italiana lo van presentando. Y él, este señor, un hombre de estatura mediana, 20 años, cutis blanco, cabello castaño muy clarito, casi rubio, que hablaba el cocoliche. Es decir, un champurreado entre la jerga italiana de donde él provenía y lo que había aprendido en los pocos meses en que estaba en la Argentina. Así que hablaba un cocoliche. Entonces, por eso tenían que ir a la colectividad, ¿no es cierto? Para que ellos los guiaran también, para poder hacerse entender. Porque las primeras negociaciones a los primeros clientes, había que tratar el precio, habría que ponerse de acuerdo qué es lo que quería que se hiciera, ¿no? No era fácil para los inmigrantes. Le habrá pasado lo mismo, digamos, a los árabes, le habrá pasado lo mismo a los irlandeses, le habrá pasado lo mismo a los ingleses, ¿no es cierto? A los alemanes, que algunos vinieron, no muchos, pero... Bueno, los españoles no tenían el problema del idioma, pero el italiano sí tenía el problema del idioma. ¿Ven? Entonces, el primer problema fue ese. ¡Gracias! ¡Gracias!